buenas noches bienvenidos a nuestro zacatruz lúdico una semana más esta semana novedades unas poquitas de hecho bastantes os cuento la impresión de los juegos que hemos probado esta semana aunque falta uno que no nos ha dado tiempo a mostrar el conociendo os diré los kilómetro cero que se marchan y tendréis disponibles en unos días un par de ellos muy grandes y una puntualización sobre los vídeos de conociendo al final que bueno arrancamos ya sin más pues empezamos con rol y expansiones tenemos uno de cada en cuanto a rol empieza la segunda tanda de boldor del resurgir del dragón con el primer librillo de 5 de esta segunda tanda como digo de las aventuras de boldor se llama locura en las profundidades y es un pequeño librillo quien tiene una en la una aventura nueva para empezar una campaña de un total de 5 y en cuanto a expansiones tenemos una expansión de aquel terminator genesis os acordáis aquel crawler con las minis de terminator tan chulas pues tenemos aquí una expansión en una caja del mismo tamaño que se llama la caída de skynet es una una nueva caja grande con un montón de minis y unas cuantas cosas que por supuesto durante la semana espero os contaremos que nos aporta exactamente supongo que nuevas aventuras que es lo principal para este juego crawler basado en terminator vamos a abrir más novedades 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 empezamos con este mitz gate que nos trae guerra de mitos gdm un juego que dice aquí diez años o más de tres a seis jugadores empieza en tres y sesenta mil minutos y como veis una caja bastante grande muy chula una ilustración bastante llamativa y dentro de esta caja tenemos lo primero un tablero un tablero de cuatro balas bastante grande que tiene como zonas como de pueblo y de bueno de territorio tenemos unas losetas muy grandes con los héroes que bueno que podremos escoger imagino una loseta como de tablero un poco más un poco más neutro y luego tenemos como piezas para componer al propio héroe es una cosa un poco curiosa además de unos héroes en miniatura que vienen con peana para poder colocar encima y poder utilizar tenemos algunas fichas más extra y luego encima del tablero veis que hay algunas cuantas fichas amarillas fichas azules también unas una especie de gemas así como en rojo y algunas fichas extra más además tenemos para este juego cartas que ahí bueno no se aprecian mucho pero tenemos unas unas cuantas cartas que son que vienen en formato ocean en total son 110 y que nos permitirá completar el elenco de componentes para este mitz gate play hot games os trae este abominación el heredero de france frankenstein un curioso juego que además abriéndolo dentro se ve en algunas partes tanto en el manual como en las cartas que son como narrativas os digo primero los numeritos que vienen por aquí 14 años o más de 2 a 4 jugadores y de 60 a 120 minutos y un juego que tiene unos componentes muy llamativos fijaos si no lo primero que llama la atención es el tablero que veis ahí con un mapa bueno así como como de la zona victoriano tenemos meeples de madera de varios colores grandes pequeños luego tenemos uno muy grande negro que es como el monstruo uno azul que parece especial tenemos dados de 6 caras muy chulos un montón de zaka chips pequeñitos de colores unos tableros unos tableros para los jugadores que vienen con tres diales que hay que montar con una flechita cada uno unas tarjetas de monstruo y luego tenemos cartas tenemos unas cuantas cartas en dos formatos 41 en formato asia y 100 en formato mini usa pero sin duda lo más llamativo lo tenéis en la zaka box hay un montón de fichas monedas fichas distintas pero las principales son fichas de trozos de cadáver cabezas troncos brazos y piernas bastante descriptivos que supongo que nos permitirá montar a nuestro propio monstruo de frankenstein en este abominación más que lo que nos trae este periódico el juego de los elementos un juego muy ideal para peques o bueno para chavales que estén aprendiendo química nos ayudará un poco que sea recordar la tabla periódica dice aquí 10 años o más de 40 a 60 minutos y de 2 a 5 jugadores y dentro de esta de esta caja que veis aquí alargada que además viene bien bueno bien ambientada en la tabla periódica tenemos un tablerillo que por cierto bien envuelto en plástico tablerillo es la tabla periódica en sí tenemos cartas de dos tamaños y también llama la atención porque son dos tamaños un poco extraños por un lado si tenemos cartas ocean 20 pero luego tenemos 32 cartas en formato volcano que no es tan normal tenemos fichas de cartón con con probetas y cosas parecidas muy chulas otras fichas con medalla y tenemos un montón de mipples de madera en varios colores tenemos también microscopios tenemos matraces en fin muy propio para un juego de química este periódico no 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 es una campaña de Kickstarter, aquí está The Waylanders, The Board Game, un juego de Eclipse editorial, que dice, por aquí, a ver, estoy buscando los numeritos, no los veo, quizá en un lateral, aquí está, de 2 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos y más de 12 años, 12 años o más, en un juego que tiene, es lo que más llama la atención, son minis, fijaos, que dentro tenemos, pues, un tablerillo, bueno, son como tablerillos muy finos para los jugadores, tenemos un montón de cartas, 110 en formato Ocean, unos dados de 6 caras, unas peanas, como para las minis, tenemos fichitas, tenemos hexágonos de terreno de varios tipos, unas gemas amarillas, pero, sin duda, lo más llamativo de todo, son esas minis que veis ahí, son unas minis que vienen en resina, no es resina de altísima calidad, pero bueno, no es tan mal, recuerdan a las nuevas minis de Skull Tales, parece que tienen como el mismo, la misma fabricación, y tenemos unas pocas, además, este juego incluye una mini promocional y una caja de cartas para meter las cartas, aunque la verdad es que queda un poquito justa, pues ya os contaremos qué tal esté Waylanders. Live Luz, aquellos que habían hecho Mysterium, nos traen Obscurio, algo que a priori recuerda un poco a Mysterium, pero no sé más, me lo estoy inventando, dice por aquí, a ver que encuentre los símbolos de jugadores, que deben estar escondidos, aquí está, 10 años o más, de 2 a 8, llega largo y 45 minutos, y dentro de esta caja, con una cuna estupenda, tenemos un montón de cosas, dos tableros para empezar, o más bien un tablero y una especie de pantalla, como esta que teníamos en Mysterium, con, digamos, hueco para poner cosas circulares, y es que, fijaos que tenemos también una especie de libro, con imán, con dos fichitas también con imán, una suerte de fichas de póker, un reloj de arena, fichas de cartón, una bolsita de tela, y sobre todo cartas circulares, cartas redondas, también tenemos unas cuantas cartas más normales, 14 cartas Ocean, pero lo fuerte son unas cartas circulares, que son así como de toque onírico, así que da la impresión de que estas son las, como las cartas que teníamos en Mysterium para adivinar quién era el asesino, pues, en este caso parece algo parecido, pero, insisto, me estoy aventurando, por supuesto, os contaremos qué tal este oscurio que pinta la mar de bien. Y esta semana tenemos dos juegos sobre la serie de televisión La Casa de Papel, ojo, son dos juegos separados, diferentes e independientes, no es una expansión uno de otro, ni nada, un Escape Room, y un juego de roles ocultos, que ven, como veis, bien ambientados. El Escape Room, que dice que va de 3 a 8 jugadores, no quiero hacer spoilers, básicamente tenemos cartas, 39 cartas en formato tarot, y luego unas tarjetas más grandes, es todo el contenido, además de un desplegable del que no voy a decir nada. Eso sí, decir que este juego no trae carta flash en los mazos, de manera que si le dais la vuelta, la carta flash es esta que evita que se vea la parte de abajo, si le dais la vuelta veréis las últimas cartas de ambos mazos, así que, cuidado. Y el otro, el juego de roles ocultos, que nos dice aquí de 4 a 8 jugadores y 15 minutos, es un juego que básicamente incluye, como casi todos los de roles ocultos, cartas. Tenemos un montón de cartas, 65 cartas en formato Ocean, y además un tablerillo muy pequeñito, con unas posiciones, y un Mipel rojo, muy llamativo, que tiene un puntito blanco en el centro. Os contaremos qué tal estos dos, el Escape Room, os podéis imaginar que es un juego de experiencia, me estoy aventurando un poco, y os contaremos qué tal de todas maneras, tanto uno como el otro esta semana. Blue Orange nos presenta Panic Dinner, este juego nos dice por aquí que es para 7 años o más, de 2 a 5 jugadores y 20 minutitos, en una caja pequeña, y con unos componentes de altísima calidad. ¿Y qué son? Pues tenemos un tablero redondo, con agujeros en el medio, unas cuantas fichitas pequeñas, y otras, bastante más grandes, que como digo, son de una calidad brutal, y un montón de cartas redondas por un lado, y otras muy muy pequeñitas, no tenemos funda para ninguna de ellas. Para terminar, un reloj de arena completa el contenido de este Panic Dinner. En lata tenemos este Contour, un juego que nos dice un concepto 15 trazos 30 segundos, 10 años o más, de 3 a 7 jugadores, 20 minutitos, y dentro de esta lata tenemos algo que llama mucho la atención, un bloc en blanco, un bloc bastante grande en blanco, un lápiz, un reloj de arena, y tenemos unas cuantas cartas, 48 concretamente, en formato Asia, con distintos conceptos. Es todo el contenido de esta pequeña lata, un juego que como digo, un concepto 15 trazos y 30 segundos, Contour. Y terminamos nuestras novedades con este Camelea, un juego que viene en una de estas cajas de imán, que siempre me gustan, realmente son fáciles de mover, y con un contenido bastante sencillo. Dentro de esta caja tenemos nada más que unas cartas cuadradas, son de 70 por 70, 60 cartas, y unas fichas que ya vienen redondas, que ya vienen destroqueladas, y vienen aquí guardadas. Como veis, un juego muy pequeñito, muy sencillo, 8 años o más, un jugador, esa es la clave de esto, y bueno, no nos indica tiempo, pero veréis que no ha de ser mucho este juego, que por cierto viene firmado por Bruno Catala, sabéis, un gran creador de juegos, sobre todo de corte más infantil o juvenil. Estas han sido las novedades de esta semana, vamos a ver lo que hemos probado la semana pasada. Pues aquí las novedades que hemos probado esta semana, sé que falta una, Res Arcana, la próxima semana espero verlas, y luego os comento al final un poco sobre el tema de la prueba de novedades, y los conociendo, que llega la temporada de Navidad. No tengo aquí las expansiones, sí que os doy una pincelada de ellas simplemente para deciros qué me ha parecido. La de Bunny Kingdom, Celestial, nos añade más, digamos, variedad de juego, no está mal. Si os gusta Bunny Kingdom, sí que agradeceréis tener un poquito más de variedad, pero sobre todo, ya lo decía en el vídeo, se agradecerá el quinto jugador. La de Clank, lo mismo, también nos amplía en cuanto a variedad, es más interesante tener más variedad para jugar a partidas diferentes. Esta es, más que expandir, lo que hace es cambiarnos la partida entera. Así que si ya tenéis Clank sobre todo, si ya tenéis Clank quemado, esta expansión os revitalizará un poquito el juego. Munchkin Warhammer 40.000, que no es una expansión, simplemente decir que, ya sabéis que yo no soy de Munchkin, si os gusta Munchkin y queréis darle un poco de variedad, perfecto, y si no conocéis ningún Munchkin, y os llama lo de los marines espaciales de Warhammer 40.000, es una buena manera de empezar. Por último, más mascotas. Esta expansión de mascotas hace sobre todo el juego más trepidante, más rápido con las dos cartas, más que por las nuevas mascotas, que están bien, el mapache, que no está mal tampoco, y las nuevas cartas, pero lo que más cambia es lo del doble carta en el turno, que hace que el juego sea más rápido. Así que, si os gusta Munchkin y queréis probarlo en un modo más frenético, más mascotas os irá también bien. En cuanto a los juegos-juegos que tengo aquí, Copenhagen, Copenhague, este juego es una curiosa mezcla entre aventureros al tren y los juegos estilo Cottage Garden y demás, o Park, etc. Bastante abstracto, y que realmente junta lo mejor de esos dos estilos de juego. Si os gustan los juegos Tetris, esto da un pequeño aire fresco a los juegos Tetris que teníamos, que habitualmente es coger siempre una pieza y demás, aquí hay que mezclar esa parte de coger cartas y jugarlas en el momento apropiado. Es un juego que se juega muy rápido, que escala bien según el número de jugadores, va de 2 a 4 y escala bien a cualquier número, y que además tiene una pequeña expansión para darle un poquito más de variedad. Así que si os van a estos puzzles así, Tetris es la palabra, este Copenhague está dentro de la categoría, está bastante arriba, porque además tiene esa curiosa opción de jugar estilo aventureros al tren. Por el otro lado, Babilonia. Babilonia, como todo lo de Inicia, es un juego abstracto, aunque tiene algún componente así un poco temático, pero realmente es un juego más abstracto que otra cosa, donde tendremos que conquistar territorios, o más que conquistar no, porque conquistarse una batalla, que es posicionarse e ir teniendo mayorías en territorios, en losetas, para rodear ciudades y rodear figurats. Es un juego que nos hará estrujarnos el coco para optimizar las fichas que tenemos, y cuya temática, como digo, está un poco pegada a calzador. Así que pensad en él como un juego abstracto. Vale, va de 2 a 4 jugadores y escala bien, porque el tablero se hace más grande o más pequeño, en cuanto a área que se puede usar, según el número de jugadores, y solamente con esa premisa de que es un juego abstracto y darle vueltas al coco, si queréis eso, os va a ir bien este Babilonia. Tenemos otros que son similares en cuanto a mecánicas. Pero bueno, que no lo cojáis por temática, porque la temática es simplemente de adorno, digamos. Smog Rider Showdown, una versión deckbuilding del clásico Smog Rider, y realmente ha, digamos, cogido bien toda la ambientación del juego y la ha metido en un deckbuilding que realmente no aporta mucha diferenciación. Tenemos unas losetas para movernos, para conquistar, y es el típico deckbuilding quizá un poco más centrado al combate para poder conquistar las zonas, más que a la colección de puntos. Hay deckbuildings estilo Dominion, que realmente lo que hacemos es tener un mazo bueno para luego hacer combinaciones, unos combos con las cartas, y obtener puntos. Y luego hay otros que son más de combate, de derribar un poco al rival. Y eso es lo que intenta este Smog Rider Showdown, ser un poco más de combate, intentar dar un poco más de potencia al combate para poder, digamos, enfrentarnos al rival. No de manera directa, no esperéis un Magic, donde uno se enfrenta con otro, sino que es más bien un... no sé cómo decirlo. Pero bueno, que es como de... con más peso en la parte de combate. Por este lado, las corrientes del tiempo. Creo que en el vídeo dije los corredores al final del tiempo, es las corrientes del tiempo. Un juego de rol que nos mete en el tema de los viajes en el tiempo. Está bien, se basa en un sistema ITOS, por tanto es un sistema sencillito, y bueno, me ha gustado mucho de este libro, que traiga un montón de aventuras, aunque sean cortitas, para poder, pues, probar bien el juego. Y por último, Farzeta, este juego de decks, de juego de dados, es un tienta a la suerte muy muy sencillo, que realmente el fuerte son las cartas y las ilustraciones. Es más eso que el propio juego. Me ha recordado, en cierto modo, al juego de los inmortales, el juego de dados, que realmente es más o menos lo mismo. Es un juego de dados muy sencillito, un tienta a la suerte muy sencillito, pero muy bien ambientado en el mundo de los inmortales. Bueno, pues aquí es lo mismo un juego de dados, muy sencillito, más sencillito aún, diría yo, que los inmortales, pero con ese toque de las ilustraciones, que es casi, diría yo, más para coleccionistas que para jugones. De todas maneras, no está mal, pero sí que es un juego súper, súper sencillo, que realmente, si esperáis un juego un poco más duro, un poco más de dar vueltas a la coco, os decepcionará, porque no tiene nada, es tirar los dados y ver quién tiene más. Es más, como digo, un juego para coleccionistas de las ilustraciones, que el propio juego en sí. Bueno, pues esto es lo que hemos probado esta semana, vamos a ver qué se marcha. Pues unas cuantas cosas esta semana, tenemos dos pesos pesados a los lados, Guerra del Anillo y la Batalla de los Cinco Ejércitos, juegos clásicos que, si queréis aprovechar ahora que se acercan las fechas de regalar cosas grandes, aquí tenéis dos kilómetros cero interesantes. Cerbero, Roleplayer en la expansión, Monstruos y Esbirros, Big Bazaar, Kingdomino Duel, Battlelands, la expansión La Fortuna Favorece a los Valientes, de Ciudad de Ladrones, Bruselas 1897 y la basura espacial, Junk Orbit, este juego tan simpático de mover basura entre planetas. Todo esto se marcha como kilómetro cero esta semana, llegará en unos días sellado, ya sabéis, en perfecto estado. Un comentario antes de terminar, el tema que os decía antes de los vídeos de Conociendo y los vídeos de novedades. Se acerca la campaña de Navidad, cada vez llegan más novedades, así que vamos a tener que disvincular un poco los Conociendo de estos ZL, de manera que intentaré daros la opinión cada semana de los juegos de la semana anterior, aunque el vídeo de Conociendo no se haya publicado todavía. Se publicará después, seguro, no dejaremos ningún juego sin Conociendo, pero por tema precisamente de tiempo, con esta campaña de Navidad, igual va antes. No quiero dejar de daros la opinión esperando que esté el vídeo de Conociendo por si queréis saber un poco qué nos ha parecido para decantaros, por si ya sabéis cómo funciona el juego. Bueno, pues nada más, esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana y gracias por estar ahí.